Saludos queridos y amables suscriptores. La conductora del matutino de Televisa expresó su inmenso dolor a través de las redes. Andrea Legarreta compartió la mañana de este 17 de febrero una entrañable fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que reveló la lamentable noticia sobre la muerte de uno de sus más grandes amigos y confidentes, Xavier Saduño. La conductora del programa hoy confesó que su corazón se sentía muy triste por la pérdida, pues fue alguien que le enseñó el amor por la vida y una actitud ejemplar a diario. Anoche se fue de este plano un amigo entrañable. Un amigo al que conocí cuando me invitó a un casting y a partir de ese momento surgió una amistad bella, cercana y dulce. Aquí te mostramos la íntima fotografía que compartió Andrea Legarreta. Asimismo, Legarreta dijo estar tranquila porque su amigo ahora estará con su madre y la cuidará desde el cielo. En su Instagram compartió el siguiente mensaje. Hoy mi corazón está triste. Anoche se fue de este plano un amigo entrañable. Un amigo al que conocí cuando me invitó a un casting y a partir de ese momento surgió una amistad bella, cercana y dulce. Pude decírtelo en mi vida mi Javi. No me cansaré de agradecer todo lo que me enseñaste en tu batalla diaria, con tu amor a la vida y tu actitud ejemplar. Todos los que te amamos, celebramos tu vida y lo de ello que nos enseñaste. Gracias por tus mensajes diarios, por las imágenes bellas que me compartías, por tu música, tus porras, tu cariño incondicional. Gracias amigo lindo por abrir tu corazón. Hoy el mío está muy triste y en pedacitos, pero tú habitas en cada pedacito. Qué lindo saber que ya estás con tu mami. Qué lindo saber que ahora, aparte de habitar en nuestra memoria, habitarás en una estrella y nos seguirás iluminando un guerrero querido. Algún día nos reencontraremos. Qué lindo saber lo amado que eres por tu familia y amigos. Merecido amor amigo. Voy a extrañar tus mensajes de todos los días. Te guardo en un lugar muy especial en mi alma. Hasta siempre Sabi. Y como siempre te lo decía, Dios contigo. Te adoro siempre. Sorprendentemente, los comentarios por parte de los seguidores de Legarreta fueron positivos, pues en la mayoría de sus publicaciones recibe ofensas o críticas sobre su aspecto o comportamiento. Roderick Yari escribió ánimo hermosa. Y asterisco bendiciones. En paz descanse hermosas palabras. La noticia también tomó por sorpresa a algunas estrellas del mundo del espectáculo, aunque solo enviaron sus condolencias a la familia a través de la fotografía de Andrea. Hasta este momento se desconocen más detalles sobre la muerte de este amigo de Legarreta, pero se espera más información en las próximas horas. ¿Qué le dirías a la conductora? Déjanos saber tus comentarios. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete para más noticias! ¡Suscríbete para más noticias! ¡Suscríbete para más noticias!